Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y en el siguiente video intentaremos explicar por qué con muchísima frecuencia la cotización en el precio de los activos en los mercados financieros parecen no tener correlación con los fundamentales que representan a esas cotizaciones. ¿Cómo a través de esto podemos identificar oportunidades en bolsa? Serían del tipo de oportunidades que yo denominaría como pepitas de oro. Te sugiero quedarte hasta el final porque vamos a analizar una interesantísima oportunidad que en este momento podemos encontrar en los mercados. Este video por lo tanto será de mucho conocimiento y de crecimiento para todos nosotros, así que comenzamos. Lo primero que les quiero mostrar es este gráfico que representa los ingresos o las ventas o la facturación de una compañía que es muy popular entre los inversionistas. Observen cómo las ventas, cómo la facturación se ha ido moviendo hacia arriba de manera constante y prácticamente de manera ininterrumpida. Creo que cualquiera de nosotros estaría muy feliz y contento de tener a esta compañía en cartera. Pero como se aprecia en el siguiente gráfico, a pesar de que las ventas han sido constantes y crecientes, este mismo valor ha tenido periodos de drawdowns. Se observan caídas, por ejemplo, del 60%, del 75%, del 45%, del 80%, del 30% y del 35%. Son caídas brutales, movimientos bajistas, verticales y rápidos, que realmente nos sorprenden si observamos el desempeño fundamental de este valor. A continuación, lo que observamos es la variación porcentual en los precios. Observen que el precio de cotización se ha ido moviendo hacia arriba y, de hecho, durante el periodo analizado, este valor ha llegado a tener una valorización global en torno al 45.000%. Sin embargo, el gráfico de cotización en los precios no es lineal. Se alcanzan a notar estas fuertes caídas en los precios. Se pueden apreciar las caídas del año 2019 y del año 2020. Y como se aprecia en el gráfico a continuación, en el que lo que se intenta es observar claramente cuál es el porcentaje de caída desde los máximos en cada momento. Aquí tenemos dos momentos de caídas brutales. Una en el año 2005, superior al 75% desde los máximos de ese momento y otra también superior al 75% y cercana al 80% entre el año 2012 y el año 2013. Tenemos caídas, como lo vimos anteriormente, del 30, del 35%, pero si otra vez ponemos en contexto las ventas que han sido crecientemente constantes, entonces esto no deja de sorprender. En el corto plazo, entonces, tenemos volatilidad en el precio de las acciones, pero no tenemos volatilidad en los fundamentales de los activos que representan a estas acciones. Esto es así sobre todo si hablamos de compañías de gran calidad fundamental. Por eso es que hasta este punto uno lo que recomienda es mira el negocio, enfócate en el negocio, qué es lo que hace el negocio, qué es lo que vende, cuál es su posición en el mercado. Tiene una posición dominante, el mercado es oligopólico o es un mercado fraccionado de elevada competencia. O sea, enfócate en el negocio, no mires tanto la cotización en el precio de las acciones. ¿Por qué esta sugerencia es importante? Porque en el corto plazo la correlación entre el precio y los fundamentales es cercana a cero. Y claro, si nosotros no comprendemos esto lo suficientemente bien y los mercados caen por el ascensor, tal como se observa en este gráfico, entonces allí es cuando en el corto plazo la gente sale de sus valores y los vende justo en el peor momento. Pero explicamos un poco mejor esta diferencia entre el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. El corto plazo lo podemos entender como fracciones de tiempo, de intradía, minutos, horas o incluso de días, eso es corto plazo. Y en el corto plazo los mercados son muy volátiles porque están impulsados por los sentimientos y por las emociones de los traders y de los inversionistas. Las emociones y los sentimientos tienden a ser muy volátiles. Antes de continuar, quiero sugerirte que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Desde nuestro punto de vista es la mejor cuenta de Instagram en habla hispana que tiene que ver con temas de inversiones y de trading. Digo que es la mejor cuenta de Instagram por el gran valor y por el maravilloso contenido que allí compartimos. Aquí debajo te dejo un link, revísalo y entenderás de lo que te estoy hablando. Instagram arroba invertir aprendiendo. Ya cuando hablamos de años, los años en la inversión tienden a seguir a las ganancias. Es decir, las cotizaciones se ajustan a los hechos, a los datos, a los fundamentales. Y ya si hablamos de décadas, el crecimiento es exponencial. Y es allí cuando nos podemos beneficiar de la magia del interés compuesto porque nos beneficiamos de la valorización y también de los dividendos. Así es que los valores en los que invertimos pagan dividendos y esto tiene un efecto riqueza muy potente a largo plazo. Esto es lo que tenemos que entender. En el corto plazo, los precios se mueven en la forma de zigzag con mucha volatilidad y tienen una correlación cercana a cero con los fundamentales. Y es esta falta de comprensión lo que estresa a las personas. Si el precio de las acciones cae, se estresan y venden. Nuevamente, no mires tanto el precio de cotización. Enfócate en los negocios, enfócate en los fundamentales. Esto te dará el tipo de convicción para entender qué hacer en cada momento y para comprender cómo beneficiarte de estas volatilidades. El hecho es que los gráficos que hemos estado viendo pertenecen a la compañía tecnológica Netflix. Y observen que el precio de cotización ha tenido fuertes volatilidades a lo largo de los años, mientras que su facturación ha sido creciente y constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquiera de nosotros hubiese tenido una verdadera comprensión acerca de cuál es la evolución de sus fundamentales, todas estas caídas que hemos mencionado anteriormente del 60, del 75, del 45, del 80, del 30 y del 35 por ciento, cada una de esas caídas en distintos momentos del tiempo han sido una oportunidad de inversión en Netflix. Pero cuando los precios incluso parece que van a romper por debajo del gráfico y que se van a ir hasta cero, hasta el piso, es allí cuando entran las dudas. Pero este tipo de dudas generalmente están asociadas a la ignorancia, ignorancia sobre los fundamentales. Pero esta dicotomía entre el corto y el largo plazo se debe a que, y tal como se observa en esta línea de tiempo, en el corto plazo lo que tiene un mayor peso en la toma de decisiones son los sentimientos, son las emociones. Es decir, en el corto plazo los individuos son más emocionales y menos racionales. A medida que vamos siendo más racionales, nos enfocamos más en las ganancias, en las ventas, en las ventajas competitivas, en su estructura de costos, en la evolución de sus márgenes. En el corto plazo somos muy emocionales, pero a medida que transcurre el tiempo, a medida que nos convertimos en inversionistas de un poco más largo plazo, a medida que pasa el tiempo, la cotización de los precios se va ajustando a los fundamentales del negocio. En este caso, a las ganancias. Si las ganancias son constantes y crecientes, las ganancias son las que determinarán la evolución a largo plazo de los negocios. Este video está muy interesante, pero quiero invitarte a nuestro próximo webinar de entrenamiento, que será tan pronto como este domingo. Aquí debajo encontrarás un link con los detalles. Nos vemos entonces el próximo domingo, pero regístrate para que no te pierdas ni este próximo webinar ni los que siguen. Nos vemos entonces en ese entrenamiento. Esto lo que quiere decir es que si nosotros nos convertimos en inversionistas de largo plazo, sobre activos de gran calidad fundamental, creo que tendríamos ventaja frente a la mayoría de los inversionistas. ¿Por qué esto es importante? Porque tal como se observa en el siguiente gráfico, cuando las personas invierten pensando en el corto plazo, existe una probabilidad del 39% de perder dinero. En cambio, cuando tú te vas moviendo hacia el mediano plazo, te vas moviendo hacia horizontes de tiempo más largos, como tres meses, un año, tres años, cinco años, diez años, 20 años, a medida que te vas moviendo a más largo plazo, las probabilidades de perder dinero se van reduciendo. De hecho, según este estudio, después de 20 años, la probabilidad de perder dinero es del 0,1%. En cambio, cuando inviertes a un mes vista, la probabilidad de perder dinero es del 39%. A largo plazo, esto es muy importante. Pero es interesante ver el siguiente gráfico, donde se observa la evolución en términos de cuánto tiempo promedio los inversionistas mantienen sus inversiones. Aquí es claro que el periodo promedio de mantenimiento de las inversiones es cada vez de más corto plazo. Si nosotros nos volvemos al gráfico anterior, eso lo que quiere decir es que a medida que los inversionistas se vuelven más de corto plazo, más corto plazistas, se meten en un horizonte de tiempo que tiene unas mayores posibilidades de perder dinero, porque en el corto plazo se pierde casi toda la correlación con los fundamentales de los negocios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es que además piensen en lo siguiente, y este gráfico lo muestra lo suficientemente bien. En periodos largos de tiempo, los mercados son alcistas, los mercados de valores son inflacionarios. Observen que en este gráfico, los periodos alcistas en la bolsa son estas franjas de tiempo de color azul, y los periodos bajistas son estas franjas de tiempo de color naranja. Los periodos alcistas son más largos, pero además de ser más largos, son más potentes. Y esto lo que nos indica es que después de un fuerte movimiento bajista, le sigue, y esto es lo que muestra la historia, esto es lo que muestran los datos, le sigue un fuerte movimiento alcista. Por esto es que si nosotros nos enfocamos en invertir en calidad con una visión de largo plazo, tenemos ventaja. Tenemos ventaja no solamente frente al resto de los inversionistas, sino frente al mercado en promedio. Pero esto que le ocurrió a Netflix, que largos periodos de tiempo con crecimiento en las ventas, pero a pesar de ello, fuertes retrocesos en los precios, esto no solamente les ha ocurrido a ellos, también les ha ocurrido a compañías como Facebook, que también es una tecnológica. Observen cómo desde el año 2007, Facebook ha venido creciendo sus ingresos de manera constante y de manera creciente. Pero Facebook también ha visto mucha volatilidad en el precio de sus acciones. Sobra mencionar, por ejemplo, cuando salió a bolsa en el año 2012, ella salió a bolsa creo que a niveles de 40 dólares y cayó hasta los 18 dólares. Es una caída superior al 50%. También es muy interesante la caída ocurrida a finales del año 2018, cuando cayó desde niveles de 230 dólares hasta niveles de 130 dólares, casi un 40% de caída, a pesar de que sus ingresos siempre han sido crecientes. Esto es sorprendente. Y esto lo que muestra es el desacoplamiento o la pérdida de correlación en el corto plazo entre los fundamentales y los precios de cotización. Es interesante si tenemos en cuenta que si nosotros nos enfocamos en el corto plazo, tenemos un 39% de probabilidades de perder dinero. Y tal como lo muestra Peter Lynch, estos son cálculos que cualquiera de nosotros puede realizar. Si perdemos el 50% del valor de nuestras inversiones o en el valor de nuestras operaciones de trading para volver al momento cero, es decir, para llegar a un punto en el cual no ganamos ni perdemos, los precios tienen que subir un 100%. Si caes de 100 hasta 50, caes un 50%. Pero para volver de 50 hasta 100, te tienes que duplicar, tienes que subir el 100%. Es decir, el esfuerzo para regresar al momento cero es el doble que el esfuerzo que se necesita para caer. Y ni hablar, por ejemplo, si tienes pérdidas del 80%. Para volver al momento cero, tendrías que beneficiarte de una subida del 400%. Mi pregunta es, vimos que los precios suben por la escalera y caen por el ascensor. Si nos permitimos tener una pérdida del 80%, ¿cuánto esfuerzo o cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra una subida del 400%? Si se entiende ese concepto y por qué el corto plazo opera en nuestra contra, sobre todo cuando invertimos en activos de gran calidad fundamental. Y aquí se me viene a la mente una imagen que es muy interesante. Y es la imagen utilizada por Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, donde se aprecia bastante bien lo que él decía. Tienes que invertir en activos de calidad, pero cuando cotizan con descuento, porque allí es cuando puedes invertir con un margen de seguridad. Observen lo que nosotros mirábamos anteriormente. Los fundamentales se desacoplan de los precios de cotización. ¿Qué quiere decir esto en términos de Benjamin Graham? Que si los fundamentales se mantienen crecientes y los precios de cotización se mueven por debajo del valor fundamental o del valor intrínseco de cotización de estas acciones, allí hay una oportunidad de invertir si estamos hablando de acciones de gran calidad fundamental. Antes de continuar, quiero hacerte la siguiente invitación. Si sientes que con este video estás aprendiendo y estás creciendo y estás conociendo conceptos nuevos, te sugiero entonces, si quieres profundizar sobre estos conceptos, te sugiero realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor o de Value Investing. Este entrenamiento es interesantísimo. Está enfocado en encontrar pepitas de oro en los mercados financieros basando nuestras decisiones en los datos, en los hechos, en la lectura correcta que cualquiera de nosotros puede hacer de esos datos y a continuación utilizando el gráfico de precios para aprender cómo comprar estas pepitas de oro cuando cotizan con descuento. Entrenamiento avanzado de inversión en valor, aquí debajo un link con los detalles. Regístrate y nos vemos dentro. Volvemos al tema de Netflix. Mucha volatilidad a pesar de que sus fundamentales eran alcistas, pero esto no quiere decir que para Netflix siempre todo haya ido muy bien. Netflix en su comienzo, los fundadores intentaron venderle el negocio por 50 millones de dólares al principal competidor que era el líder del mercado y que se llamaba Black Buster. En aquella reunión lo que se dice es que los directivos de Black Buster se rieron de Netflix. Esto ocurrió en el año 2000, pero con el tiempo Netflix mostró un gran músculo financiero y un gran crecimiento en tanto que Black Buster tenía un negocio, fue en decadencia y que al final lo llevó hasta la bancarrota. Aquí se aprecia muy bien cómo en el año 2000 Netflix es ofrecido por 50 millones de dólares a Black Buster y cómo después en el año 2020 Netflix llega a valer más de 200 mil millones de dólares y Black Buster en el año 2010 llega a tener una valoración de mercado de 24 millones de dólares. Cómo la divergencia entre los fundamentales hace que la cotización en los precios, en el caso de Netflix, le haya seguido al alza y en el caso de Black Buster le haya seguido a la baja. Y ahora quiero comentar con ustedes una oportunidad de inversión que se me hace muy interesante. Antes de continuar, quiero recordarte que tenemos nueva fecha para nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Es un seminario para no expertos o para personas que tienen experiencia en bolsa pero que todavía no tienen los resultados. Ese seminario es fantástico, es uno de nuestros entrenamientos más completos. Comenzamos este entrenamiento este mes de abril, aquí debajo te dejo un link con los detalles, revísalo y si esto tiene sentido para ti, te registras y comenzamos el próximo mes de abril. Y quiero hablar de la British American Tobacco. Observen cómo en este gráfico se aprecian los dividendos que ofrece BATS que han sido crecientes desde hace muchísimos años y cómo en este momento el Dividend Yield se encuentra en máximos históricos. Pero ¿por qué la rentabilidad del dividendo para British American Tobacco está en máximos históricos? Y es por esto, porque los precios de cotización de British American Tobacco, que es una tabacalera, esos precios de cotización están en mínimos históricos. Recuerden que el Dividend Yield se calcula dividiendo, el dividendo por acción sobre el precio de cotización y ahí tenemos la rentabilidad por dividendo. Miremos algunos fundamentales para BATS y es que los beneficios por acción han sido crecientes a lo largo de los últimos años. Y a medida que estos beneficios por acción han sido crecientes, esto permite que British American Tobacco haya sido un gran generador de flujo de efectivo, un flujo de efectivo que es creciente. Y este flujo de efectivo creciente se materializa o se transforma parte de este flujo en dividendos para los accionistas. Y en muchos años el crecimiento de este pago monetario en la forma de dividendos ha sido incluso de dos dígitos. En un año creció el dividendo en casi un 11%, el siguiente año un 3,24%, 5,44%, 5,23%. En el año 2017 creció casi un 12% el dividendo. En el año 2019 casi un 6%. Crecimientos del dividendo muy interesantes que lógicamente son producto de unos fundamentales muy interesantes para la British American Tobacco. Muy bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido un video de aprendizaje y de crecimiento. Si es así, si te hemos aportado valor, déjanos un pulgar arriba, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda lo siguiente, solicitar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos privados y son gratis, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y te lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.